¿Qué es el evento de Cámara Joven? El evento se realizará en el CIU, en el Centro Integrador Universitario. Va a contar con dos partes principales dentro del evento, una que tiene que ver con oradores y la otra que tiene que ver con un exterior en donde se generen redes y networking. Con respecto a los oradores, vamos a contar con la presencia de Alfredo Díez, que es un coaching ejecutivo internacional, escritor, y quien se basa en dar oradores con respecto a empresas y a trabajos en equipo. Después de emprendimientos locales, vamos a contar con la experiencia emprendedora de Mariana Cuello, quien tiene el Noble, y Ignacio Gili, que es un ciclista con premios internacionales, quien tiene una escuela de ciclismo y trabaja desde la motivación en el deporte. Es encargado del patio de comidas, va a haber food truck, bebidas, y lo más importante es que estamos trabajando para que esté una banda de San Rafael. Muy importante, que hoy día está trabajando afuera, y una banda de soporte de San Rafael. Así que, bueno, nada, comentarle a todos que es un evento importantísimo para todos los emprendedores de San Rafael, y no emprendedores. Y lo bueno es que va a tener una parte divertida, que va a ser, como se llama, las bandas, y el patio de comida, que le vamos a brindar, como se llama, en este evento tan importante. Estamos trabajando para que sea una banda local, justamente, que arrancó hace varios años en San Rafael, y hoy día está trabajando afuera. Así que, nada, están más que invitados a todos, y bueno, nada. Este evento que vamos a realizar, gracias a Dios, se está realizando con el esfuerzo de los chicos de Cámara Joven. Si bien estamos acompañados por varias empresas y varios locales de San Rafael, también nos está acompañando la Cámara de Comercio, principalmente, el esfuerzo más grande, el apoyo. Pero al igual estamos haciendo apoyado por CAME, por FEM, la municipalidad nos está dando una mano en esto también. Y la idea de esto, bueno, es poder darle una participación a todos los emprendedores, y un empuje más todavía a los emprendedores de San Rafael. Son charlas motivacionales, que los hacen crecer bastante a los chicos, y a la gente que está hoy en día en San Rafael. Si bien esto está dirigido a emprendedores, también se pueden acercar los chicos de las secundarias, o de las facultades también, para poder, el día de mañana, poder empezar a emprender cuando les quieran. ¡Suscríbete al canal!